¿Qué es Johnny Thompson? Johnny Thompson había sido asistente de dirección de Jeff Franco en una de sus películas. Y que además había sido el productor de La Venaza del Ninja, la primera secuela de La Justicia del Ninja. Pero en general, solo quiero mencionar que en Los Ángeles en particular, en América, no somos privilegiosos de ver demasiados películas de fuera de los Estados Unidos. Los americanos le gustan ver películas americanos. Que no tienen la suerte de tener acceso a todo el nivel de filmografía, de buena filmografía de género que se produce fuera de los Estados Unidos. Ya sea Jeff Franco o no. Viniendo para acá hablábamos de Italo Exploitation y estaban bastante pez. No sabían mucho del tema porque a Estados Unidos ese material prácticamente no llega. Mucha edita de Los Exploitation llegó gracias a Canon, a Estados Unidos. ¿Por qué, Sam? Hablaremos de eso. Pero en cualquier caso, estoy muy emocionado de recibir el honor. Sí, creo que está encantadísimo y citadísimo de que hayamos tenido la referencia para con él. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Para Sam, ¿cómo se siente, cómo se sentiría, si intuye o ya lo sabe, que todo el mundo cuando dice que ha visto una película de Francis Ford Coppola miente, pero todo el mundo sabe que ha visto una película suya aunque no lo quiera reconocer? ¿Cómo se siente que las personas que han dicho que han visto todas estas películas de Francis Ford Coppola son completamente lias sobre eso? Pero las personas que por supuesto han visto tus películas tienen un tiempo difícil de admitir o reconocer. Ok, he visto. Listen, el negocio de los negocios históricamente es construido por grandes películas y grandes películas. Todo está construido alrededor de la grandeza de las estrellas y de las películas. En una manera natural, esos grandes películas están obteniendo el mayor respeto de la audiencia. Esas son las películas que supuestamente están destinadas a ganarse el respeto de la audiencia. Cuando llegamos a esos pequeños películas, que son todos películas de género, y estoy hablando de cientos y cientos de películas en la historia. Cuando estos pequeños proyectos empezaron a aparecer y a colarse en las rendijas del gran sistema, del gran establishment. Y usualmente esos películas, los explotación de los películas, no se les tomó en serio. Evidentemente no se les tomó en serio. Sí, fue como, bueno, la mirada condescendiente, y bueno, esto no va a durar mucho. Nadie los tomaba en serio y, por supuesto, la crítica directamente hacía moja de ellos. Y básicamente lo incorporaron a su día a día y a su nivel de tolerancia a la frustración. Y que al final las cosas se corren en su sitio y al final el respeto que merecían ha acabado llegando por parte de fans de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.